No jodas, de hecho, hule vaina. Es chévere como hablamos los costeños. Hola gente de Shock, yo soy VL y pues estoy aquí para contestar algunas preguntas o hacer unos retos. ¿Cuáles son las palabras de la jerga barranquillera que más usa en su día diario? Yo creo que el barranquillero es muy cultural y no todas las palabras están, al resto de Colombia están bien interpretadas. Entonces, podría decir que lo que más utilizo en mi vida diaria es como, no jodas, eche, hule vaina, bacano. Hay muchísimas, pónganse a investigar. Es chévere como hablamos los costeños. Cole, fric. Trate de imitar el acento o la forma en la que hablan tres colegas. Feita habla como todo el tiempo. ¿Qué o pues modo? ¿Qué hace? No sé. En realidad, no es que sea un personaje. Yo siento que todo el tiempo la habla así. Turizo. De una, papi, la verga. Vamos, dale, ves, tío. Es así, todo bien emocionadito. Maye. Acho, verga, cabrón. Sí, dale. Súper, súper, dale. Vamos a romper, hombre. Elija un color del cubo Rubik y trate de armarlo en 30 segundos mientras menciona los sencillos más representativos de su carrera. Voy a hacer como si lo estuviera armando. Loco, si te interesa, la mujer traiciona, fantasy, sola, Barranquilla bajo cero. Yo elegí el azul, pero solamente creo que alcancé a hacer esto. Agarre la coca o el valero y trate de meter el palo en el agujero. Va. A ver. Ay, pero es que estás muy grande, en Barranquilla. Es un chiquitín. Creo que voy a intentarlo unas dos veces. ¿Qué le está aportando Barranquilla al panorama musical de la actualidad? Yo creo que frescura, es un tipo de música de lo que escuchamos allá. La música isleña es una cultura muy diferente al resto, creo yo, de muchos países y ciudades. Creo que disfrutamos este tipo de música y es un tipo de música que todo el tiempo nos pone muy alegre. Pruebe su talento para el malabarismo en 30 segundos y mencione a los artistas con los que ha colaborado hasta la fecha. Fade, My Tower, Lunai, Las Villas, Kating, Tini. Ya se me cayó. No, yo soy muy malo para eso. Vamos con los papelitos que se están acabando. ¿Qué ha sido lo mejor de llevar la bandera de la música hecha en Barranquilla a diferentes tarimas del mundo? Me siento muy orgulloso, la verdad. Es algo que me pone muy feliz porque es uno, yo creo, de las prioridades o de los sueños que tienen muchos cantantes o personas que sueñan ser en algo. Que principalmente su ciudad sea como esa capital de amor, de pureza, de todas las cosas que tú tienes para brindarle a todo el público. Uno siempre tiene su ciudad o de donde vino o las personas que estuvieron con uno siempre las tiene presentes a pesar de cualquier tipo de situación. Y yo siento que es lo lindo porque a partir de ahí es donde se nota la esencia de cada quien. ¿Qué elementos e ingredientes debería tener un cóctel que se llame BL? Primero, alcohol. No, mentira. No me gusta tomar mucho. Eso es un dato curioso mío y no sé, no, no. Soy de traguitos sociables. Pero, un cóctel mío sería como un cóctel sin alcohol y sería como una explosión de sabores. Yo creo que no podría faltar una fresa, una uchua, un mango, un limón, un coco. Algo súper, una explosión de sabores completamente, yo creo, refrescante. Tiene que ser muy refrescante. Un BL con alcohol le echaría un whisky. Yo creo que sería un trago que tuviera whisky. Toma el tablero y trate de dibujar una escena de Barranquilla bajo cero. Ok, qué chévere. Tengo rato que no dibujo. En realidad, estoy dibujando mi performance donde estoy sentado en la banca. Pues, tengo un chalequito plateado un poquito esponjoso. Se ve grueso. Entonces, ahí estoy y estoy sentadito acá. ¿Cuál es la historia detrás de su nombre artístico BL? Bueno, mi nombre completo es Brandon de Jesús López Orozco. A eso le acortamos unos apellidos, unos segundos nombres y se queda como Brandon López. Entonces, esas iniciales es la B y la L, ¿cierto? Entonces, si tú pronuncias la B y la L, se dice B-E-L. Pero si vas más allá de eso, vas a escribir cómo se escribe la pronunciación es B-E-E-T-I-L-E-L. Son las iniciales de mi nombre. Esto fue todo, estos fueron todos los retos. Me quedé con ganas de más, pero en otra próxima ocasión, Dios los bendiga de parte de BL.